esta nueva honda cv 300 f su precio de lanzamiento es de hola muchachos cómo están espero que todos se encuentren muy bien ya me encuentro aquí en honda supermotos de la ciudad de armenia y vamos a mirar los precios que está manejando esta marca en la actualidad ojo precios con documentos y listas para rodar no precios sin documentos porque eso cualquiera lo puede mirar en la página y lo que importa amigos es el precio final de cada moto así que sin más preámbulos empecemos con este vídeo de primero nos encontramos con la honda wave 110 s su motor entrega 8.11 caballos de potencia y un torque máximo de 8.45 newtons metro esta wave 110 s en la actualidad cuesta 8 millones 440 mil pesos colombianos luego nos encontramos con la automática dio led std su motor entrega 7.9 caballos de potencia y un torque máximo de 8.9 newtons metro esta dio led std en la actualidad cuesta 8 millones 115 mil pesos colombianos y la dio led en su versión dlx en la actualidad cuesta 8 millones 265 mil pesos colombianos luego nos encontramos con la pcx 150 su motor entrega 13 caballos de potencia y un torque máximo de 13.5 newtons metro esta pc x 150 en la actualidad cuesta 15 millones 270 mil pesos colombianos y la pc x 150 edición dlx la cual comparte exactamente la misma motorización en la actualidad cuesta 15 millones 370 mil pesos colombianos luego nos encontramos con la nueva pc x 160 abs su motor entrega 15.8 caballos de potencia y un torque máximo de 14.7 newtons metro esta pc x 160 en la actualidad cuesta 16 millones 570 mil pesos colombianos luego nos encontramos con la navi 110 su motor entrega 7.9 caballos de potencia y un torque máximo de 8.91 newtons metro en la actualidad cuesta 7 millones 910 mil pesos colombianos y su versión dlx la cual comparte la misma motorización en la actualidad cuesta 8 millones 320 mil pesos 320 mil pesos colombianos luego nos encontramos con la x blade 160 su motor entrega 13.7 caballos de potencia y un torque máximo de 14.7 newtons metro en la actualidad cuesta 12 millones 270 mil pesos colombianos luego nos encontramos con la cv 190 r su motor entrega 16 puntos 62 caballos de potencia y un torque máximo de 16.3 newtons metro en la actualidad cuesta 14 millones 420 mil pesos colombianos y la edición 190 r tricolor en la actualidad cuesta 14 millones 520 mil pesos colombianos y la cv 190 r edición repsol la cual también comparte la misma motorización en la actualidad cuesta 14 millones 620 mil pesos colombianos luego nos encontramos con la xr 150 l su motor entrega 11.7 caballos de potencia y un torque máximo de 12.1 newtons metro en la actualidad cuesta 11 millones 800 mil pesos colombianos luego nos encontramos con la xr 190 l su motor entrega 15.6 caballos de potencia y un torque máximo de 15.7 newtons metro en la actualidad cuesta 14 millones 980 mil pesos colombianos amigos si es primera vez que ven uno de mis vídeos los invito para que se suscriban a este canal activen la campanita de notificaciones donde dice todas y si deseas apoya este vídeo con un like luego nos encontramos con la xr 190 dlx su motor entrega 16 caballos de potencia y un torque máximo de 16.2 newtons metro en la actualidad cuesta 18 millones 490 mil pesos colombianos luego nos encontramos con la xr 300 su motor entrega 25.1 caballos de potencia y un torque máximo de 27 newtons metro en la actualidad cuesta 31 millones 600 mil pesos colombianos y la xr 300 versión rally la cual comparte exactamente la misma motor en la cual comparte exactamente la misma motorización en la actualidad cuesta 32 millones 100 mil pesos colombianos luego nos encontramos con la xr 650 r su motor entrega 94 caballos de potencia y un torque máximo de 64 newtons metro en la actualidad cuesta 60 millones 990 mil pesos colombianos luego nos encontramos con la xr 10000 r su motor entrega 144 caballos de potencia y un torque máximo de 104 newtons metro en la actualidad cuesta 71 millones 290 mil pesos colombianos luego nos encontramos con la cv 500 x su motor entrega 47 caballos de potencia y un torque máximo de 47 caballos de potencia y un torque máximo de 43 newtons metro en la actualidad cuesta 60 millones 390 mil pesos colombianos luego nos encontramos con la nc 750 su motor entrega 57.8 caballos de potencia y un torque máximo de 69 newtons metro en la actualidad cuesta 60 millones 390 mil pesos colombianos luego nos encontramos con la xr 10000 r su motor entrega 57.8 caballos de potencia y un torque máximo de 69 newtons metro en la actualidad cuesta 75 millones 290 mil pesos colombianos luego nos encontramos con la xr 10000 r su motor entrega 101 caballos de potencia y un torque máximo de 105 newtons metro en la actualidad cuesta 89 millones 290 mil pesos colombianos luego nos encontramos con esta misma moto en su edición sport adventure la cual también comparte la misma motorización en la actualidad cuesta 106 millones 290 mil pesos colombianos luego nos encontramos con la nueva y recién llegada honda cv 300 f la cual según fuentes ya está siendo ensamblada su motor entrega 24.1 caballos de potencia y un torque máximo de 25.6 newtons metro su precio de lanzamiento sería digo sería porque la moto ya se encuentra en la página oficial de honda en colombia pero aún no tiene su precio oficial o sea que este estimado es personal su precio de lanzamiento sería de 20 millones 990 mil pesos colombianos con todos sus papeles en regla y lista para rodar amigos si les gustó este vídeo no olviden por favor apoyarlo con un like y con su valiosa suscripción un fuerte abrazo para todos bendiciones ojalá se puedan comprar la moto que tanto desean y nos vemos en otro nuevo vídeo